a tomar a partir de ahora y tienen que ver con adoptar un rol activo con aquellas personas que ingresen al país. Nosotros contamos con la información, inclusive el dato de cuándo ingresan, por qué medio lo hacen, si es terrestre, aéreo, marítimo y demás. Entonces desde nuestro equipo de trabajo, ustedes como no sé si lo pueden ver en este momento, pero estoy bien acompañado como todas las anteriores oportunidades, la doctora Karina Ferman, la directora del hospital, el doctor Matías Bufa, el doctor Ernesto Bosco y el profesor Pablo Guiano. Y no somos solo nosotros, lo saben, un gran equipo de trabajo, muy comprometido. Digo, vamos a adoptar un rol activo en relación a estas personas, las vamos a llamar, les vamos a hacer un seguimiento, las vamos a acompañar en los 14 días obligatorios de aislamiento y le vamos a pedir a aquellas personas que ingresen a la ciudad de otro punto del país, ya sea por turismo o por viajes escolares, que se comuniquen al 427-009 para que podamos entonces nosotros incorporarlos a la lista de las personas a las que vamos a acompañar en ese aislamiento obligatorio al que deben someterse para cuidarse y para cuidar al resto de la comunidad también. Nuestro equipo de rastrillaje, con sumo compromiso, con personas que trabajan a destajo, con mucho voluntariado también que se suma, sigue operando como desde hace mucho tiempo atrás y también nos vemos en la necesidad de remarcar el pedido de responsabilidad, el pedido de cuidado, ese cuidado que uno debe tener para cuidar al otro también, fundamentalmente a todo tipo de actividades, ya sean comerciales o no, respetar por favor los protocolos que ya conocemos del distanciamiento, del uso del barbijo, del uso del alcohol en gel y todo tipo de protocolos, los factores de ocupación por favor a las distintas empresas que realizan distintas actividades, que es el modo de que no tengamos que llegar a tomar las medidas que ninguno queremos tomar y que también sabemos que el sector productivo, empresarial, comercial, tampoco resiste porque ya venimos de tiempos muy difíciles, así que es el modo que podemos encontrar, el de hacernos responsables y minuciosamente cumplir con los protocolos para que ninguno de nosotros debamos tomar medidas extremas que nos terminan afectando por supuesto a todos. Una información que queremos darles también es que hemos logrado el alquiler de una carpa de una dimensión muy importante que se va a instalar en proximidades de nuestro hospital Almir Carborocito y va a servir para proteger a aquellas personas que vayan, en principio a las personas que vayan a hacerse el hisopado, pero como tiene un tamaño considerable con algunas otras medidas adicionales podemos darle otros usos también, así que es otro esfuerzo que hacemos desde la comunidad como para acompañar esta situación, así que pedimos el mismo nivel de compromiso también, insisto con esto, también en lo que respecta a la circulación, ustedes saben que debemos hacerlo solamente para situaciones que lo ameriten y por supuesto las reuniones, las reuniones, limitar la cantidad de personas, hacerla al aire libre si es indispensable concretarla, lo pedimos por favor porque es el modo que sabemos, encontramos para poder mejorar esta situación, para que todas las actividades se puedan seguir desarrollando y para que de algún modo veamos la luz, veamos con esperanzas el futuro, si no se va a hacer muy difícil. Vamos a aprovechar esta presencia.